No fue frente a la casa, él se encontraba, él presta seguridad ahí y se encontraba hablando con dos personas, él tenía el arma visible, al parecer esto fue lo que le llamó la atención a estos individuos que pasaron, vieron y se devolvieron, parece que a tratar de desarmarlo. ¿La policía descarta que haya sido algún atentado contra la familia del presidente o que haya sido un asalto a esa casa? Descartamos esa posibilidad porque en los levantamientos que hemos visto, vemos que ellos pasan, lo ven, ellos pasan y se devuelven y van únicamente y exclusivamente a tirársele a él, a tratar de desarmarlo. Nos han dado mucho apoyo, el despacho de la primera dama, Danilo mandó todo a su personal, aquí no necesitamos nada con ellos porque nos han apoyado bastante, estamos muy agradecidos de ellos. ¿Usted no está bien, pero qué le dicen las familias que hicieron cerca o alguien que pudo presenciar? No, no, no le sé decir nada de eso porque yo misma tengo un proceso de quimioterapia y yo estaba en mi casa, no le sé decir nada de lo que pasó. ¿Hasta ahora qué le dicen los médicos? Él testable, ya él pudo orinar, lo operaron anoche, le dieron ocho tiros, todo de la cintura para abajo. Entre los delincuentes andaban dos hombres y una mujer. ¿La familia ha podido verlo? Sí, sí, yo lo vi, yo lo vi, yo le dije que yo estaba aquí y él miró la vista y me miró. Pero no puede ser. Gracias por ver el video.